...y hemos empezado a bajar, como me voy a bajar por el mismo camino... ...y el cuello de la marrana venía a mi... ...hay un cuello al otro lado, el cuello de la rienda... ...y la bajada es por el otro lado, pero hay una de... ...y la bajada es espectacular... ...y la bajada es por el otro lado... ...y la bajada es por el otro lado... ...y la bajada es por la mano... ...y la bajada es el otro lado digamos cosa su화... ...y la bajada es por el otro lado... ...cupla acá... ...y la bajada es por shorts, cinco, cinco